Sudar es bueno, en determinadas circunstancias. En ocasiones hay que mantenerse fresco. A veces es necesario aumentar la temperatura, y otras solo hay que ventilar. El ser humano se ha adaptado a los climas más rigurosos del mundo, desde montañas nevadas a desiertos áridos o selvas húmedas. Pero no todo consiste en desafiar a los elementos. Imagina poder crear el clima óptimo para tu actividad en tu edificio. Imagina poder crear tu propio microclima. Crea un microclima en el edificio en el que se encuentra tu negocio. Mejora el confort, reduce los gastos de funcionamiento y maximiza la disponibilidad. Un cambio de aires para tu edificio con el nuevo convertidor de frecuencia ACH580 de ABB. 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 ACH580 de ABB.